El tiempo por tu tiempo punto net. El tiempo por tu tiempo punto net. Esta mañana durante el programa Hoy Televisa dio a conocer el fallecimiento del productor Santiago Galindo, momento en el cual Galilea Montijo no pudo evitar el llanto. Por redacción miércoles 11 de julio de 2018 1 y 9 jueves 12 de julio de 2018 jueves 24 de mayo de 2018 sábado 21 de abril de 2018 viernes 20 de abril de 2018.